Hola que tal amigos, bienvenidos a Zona Fantasma, yo soy Phantom y vamos a regresar con la serie que teníamos antes que se llama miércoles de YouTube y bueno como funciona miércoles de YouTube, pues es casi lo mismo que martes de Facebook pero este se enfoca solamente en los comentarios que dejen en este video para sacarlos cada semana, entonces cada miércoles entonces voy a responder algunas de las preguntas que han dejado en los comentarios del último miércoles de YouTube y bueno para poder participar ustedes solamente tienen que hacer una pregunta, dejarla ahí abajo en los comentarios y yo voy a estar escogiendo algunas, solamente algunas de las preguntas que dejen para que participen y salgan en el video de miércoles de YouTube de la próxima semana, así que bueno vamos a empezar con las preguntas y la primera dice Felipe Andrés Aranda y Chaustegui ¿Alguna vez jugaste el Tomb Raider? Era PSX miércoles de YouTube dice bueno, si jugué de Tomb Raider, el único, el único juego de Tomb Raider que he jugado es el último que salió que estuvo buenísimo, es el último, el último que ha salido es el único que he jugado antes de ese, sé que han salido otros para Playstation 1, han salido para el 2 también me parece y también de PC, pero no los he jugado, así que solamente el último que salió lo jugué aunque no lo terminé, pero me pareció que estaba bastante interesante Matías Raz, ¿qué clase de música te gusta y cuál es? la música que me gusta, pues a mí me gusta de todo, o sea, ahí sí que de todo un poco pues me gusta el rock, me gusta todo, bachata, ahí sí que de todo un poco me gusta todo depende del lugar de donde esté, con los amigos con los que esté, y así pero bueno, de todo un poco Tommy Yetix, para miércoles de YouTube, ¿cuándo podrá entrar alguien más en Zona Fantasma? post data, ¿por qué no usas, por qué no haces tutoriales? bueno, para los que no saben, Zona Fantasma se suponía, la idea original era de que pues entre varios, digas unos 6 youtuberos, estuviéramos subiendo videos acá pero, y así empezamos, pero luego pues pasaron cositas y poco a poco se fueron saliendo entonces, o bueno, tuvieron otras ocupaciones que por cosas de trabajo de familia o por otros juegos, por meterse a jugar mucho, entonces ya dejaron lo que es YouTube entonces me quedé yo solo, pero igual, o sea, pues estamos ahora compartiendo con ustedes en los live streams, antes no hacíamos live streams, y porque no teníamos partner pero bueno, ya que desde que tenemos el partner de Machinima entonces ya puedo hacer live stream y compartir con ustedes invitar, pues el único youtubero que estoy invitando ahorita así seguido es a Ferrari, pero bueno, ya no va a entrar nadie más no va a entrar así que, fijo para estar subiendo videos a Zona Fantasma, a otro youtubero ya no, me voy a quedar yo solo, porque bueno, la idea original no funcionó entonces, ¿para qué regresar a algo que no funcionó? y bueno, ¿por qué no hago tutoriales? pues este es un canal de videojuegos, o sea, no es un canal de tutoriales, de cosas así aunque estoy, quiero hacer tutoriales de, pues, de Minecraft o cosas así algún, algo así como, como instalar los mods y eso pero eso lo voy a hacer en el otro canal, en el de Zona Fantasma PC Zona Fantasma PC, ahí voy a hacer algunos tutoriales ahorita no, no he tenido tiempo y también que estoy esperando a tener partner en la otra cuenta para poder hacer también live stream en el otro pero bueno, vamos a ver qué pasa, a ver si logro manejar los dos canales yo creo que eso me voy a quedar solo con esos Zona Fantasma XD, o sea, este canal para juegos de consola y hay uno que otro de, así bastante conocido de PC dejarlo acá y en el otro solo cosas de juegos de PC y aquí, pues, solo de consola vamos a ver qué tal funciona bueno, más adelante les traigo más cositas Alonso Velázquez Phantom, te gustaría volver a hacer una serie con Al Capón saludos, saludos para Alonso Velázquez claro que me gustaría hacer otra serie con Al Capón pues yo no soy de las personas que andan así como, como insistiendo porque también no quiero, no quiero sonar así como pesado como decirle Al Capón mira, hagamos una serie, mira esto sino que, pues, esperar esperar y si algún día se da que hagamos una serie pues yo encantado, lo hago con mucho gusto ya sé que a ustedes les encanta que, bueno, las series que hemos hecho con Al Capón o sea, la química y todo eso los albures y todo eso se divierten y de esa es la idea entonces, si, bueno si ya nunca más vuelvo a hacer alguna serie con Al Capón pues tampoco no hay problema tenemos una bonita amistad con Al Capón y es, me ayuda él con sus consejos y preguntas que le hago yo y así, o sea la experiencia que él tiene, pues, me sirve bastante y lo que él hace o sea, para seguir adelante entonces, pero me gustaría preguntarle a ustedes ¿qué opinan de eso? ¿a ustedes les gustaría que yo hiciera otra serie con Al Capón? o bueno, viceversa que los dos hagamos una serie de nuevo díganlo ahí abajo en los comentarios a ver qué les parecería me interesa la opinión de ustedes OneChatOneKillMC miércoles de YouTube ¿qué? miércoles de mi tubo dice Phantom ¿qué tal te caen los mexicanos? saludos de México saludos a OneChatOneKillMC ¿qué tal me caen los mexicanos? pues si les fuera sincero yo les voy a ser bastante sinceros y les voy a decir lo que pienso de todos los que son mexicanos pues pienso que son a toda madre en serio pienso que son muy buenísima onda la mayoría de los seguidores o sea de YouTube de aquí de Zona Fantasma pues todos los que me siguen la mayoría son mexicanos y o sea he hecho bastantes muy buenos amigos y amigas entonces me encanta me encanta la forma de ser de todos los que son mexicanos me encanta tengo ganas de ir a México pues el próximo año para algún evento así de gaming y los voy a conocer quiero ir a pues ir a pasear ahí de vacaciones estar por lo menos una semana ya y bueno ¿qué pienso? pues son muy buenísima onda buenísimas personas los quiero mucho a todos 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 y bueno para los que piensan que soy de México no soy de México soy de Guatemala pero pues vivo en los Estados Unidos y he conocido hasta aquí muchos mexicanos y mexicanas o sea ya suena como mexicanos y mexicanas son ustedes a toda madre y bueno o sea me encanta me encanta como pues como todo todo me encanta todo de México así que vamos con la siguiente Mexboxman miércoles de YouTube Phantom si fuera una paleta ¿de dónde me agarrarías? pues ¿de dónde te agarrarías? si fueras una paleta pues te agarraría del palito no, no, no mejor no eso sonó feo si fueras una paleta no hombre está difícil ¿cómo que te agarra el palito? ya, ya me ya me jodiste mejor no te agarro nada no me gustan las paletas y bueno chavos esto fue todo por Marte digo Marte ya traumado miércoles de YouTube recuerden dejen sus preguntas abajo y voy a estar agarrando para que salga ahí su fotito y su nombre y su pregunta para el próximo miércoles y bueno si les gustó este video si les gusta que regrese este esta serie pues dale like dedito para arriba a este video y recuerda que si tienes Facebook y Twitter me puedes seguir ahí están los links en la descripción de este video bueno espero sus preguntas ahí abajo que le den like y favorito y toda la cosa entonces también recuerden de que es muy importante de que bueno si eres nuevo en Zona Fantasma te puedes suscribir si te has suscrito hace poco entonces también bienvenido a Zona Fantasma que bueno que te suscribiste porque te gustan los videos le estamos dando participación a ustedes en los videos y en los live streams así que pásensela super bien yo soy Phantom y nos vemos hasta la próxima Zona Fantasma Yeah